Lo más que hay ahora son mujeres que se gobiernan, y no sólo que se gobiernan ellas, que gobiernan al marido. Y él es el que tiene que someterse y sujetarse. Bueno, mientras no choquen, que sigan en tierra, ¿verdad? Mientras no choquen, pero eso es difícil, que no choquen. Usted encuentra muchos maridos que son esposa, y muchas esposas que son maridos, lamentablemente. Por eso hay mujeres que se quejan, porque están casadas, pero no tienen un hombre. Lamentablemente, porque hay muchos casos de eso. Porque hay hombres que no saben ser hombres, y ellos permiten con toda su tranquilidad, que sea ella la que lleve la rienda del hogar, y la que corrija a los hijos, y la que da las órdenes. Entonces, todo lo hace ella, y él ahí está como un bobote, sentadito ahí. Y el Señor reprende a ese tipo de hombre. Sí, porque ¿qué se sale del patrón bíblico? Se sale del orden divino. Ahora, ¿qué trae eso, hermano? Eso es lo que trae los problemas que tenemos en los hogares. El desorden que hay, que ya no aguantamos más, es eso. La delincuencia es un derivado de ese desorden que hay en los hogares. Dicen los psicólogos que los niños, o las personas que se crían sin papá, tienen un comportamiento inadecuado. Porque en el hogar hace falta las dos figuras, la masculina y la femenina. Pero ¿cuántos hogares hay con una sola figura? La mayoría de ellos con la figura femenina. Una mamá o una mujer que es mamá y es papá, eso es enfermizo para el hogar y eso hace daño a los niños. Luego queremos resolverlo cuando ya son adultos y no se puede. Tenemos que hacerlo a tiempo. Entonces, el orden divino es, maridos, mujer, casada, sujeta a tu marido. Marido, ama a tu mujer. Y llama la atención esta palabrita, y no sea áspero. Dice mucho eso. Las mujeres son sensibles, más que el hombre, más frágiles. A la mujer le gusta que la traten con delicadeza. No que la traten con un empujón. Al hombre usted lo puede empujar. Y difícilmente se ofende. Pero usted le empuja a una dama. ¡Ay, qué áspero! ¡Qué arbitrario! Porque la mujer, la Biblia lo dice, es vaso más frágil. Entonces, el cuidado del Señor está patente aquí. Cuando dice al marido, ama a tu mujer. Y no sea áspero con ella. O sea, todo lo que tú le vas a decir a tu mujer, debe decírselo de una manera que esté muy lejos de la asperidad. Con dulzura. Con cariño. Con tranquilidad. Con mansedumbre. Con suicida. Con persecución. ue de una manera que esté metada.